Desarrollé mi carrera como investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo física de materiales, pero también he dedicado gran parte de mi carrera a la divulgación de la ciencia. Fui la directora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ser científico o científica, en mi opinión, es una gran carrera porque es muy enriquecedor tratar con cosas en las que aprendes, en las que te desarrollas, pero las implicaciones que tiene y combinarlo con una familia, pues son comunes a todas las profesiones. Yo pude simultáneamente criar a mis hijos y dedicarle el tiempo a mi vida personal, mucho con el apoyo de mi marido, que tiene la misma visión que yo, y entre los dos nos repartimos ese esfuerzo de criar una familia y trabajar al mismo tiempo. Debo de reconocer que yo no tuve que luchar para estudiar, todo lo contrario, nací en una familia donde era un obligado el estudio, la superación personal, y mi padre era físico. Y eso daba un ambiente en la familia siempre cercano a la ciencia. Él estudió física y también estudió medicina. Y hablar de ciencia en mi casa era una cosa muy común. Y además, en mi generación, estudiar ciencia estaba muy de moda. Cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad, el hombre pisó la luna por primera vez. Todo el mundo estaba entusiasmado con las posibilidades de la ciencia. Es un paso pequeño para el hombre, un paso grande para el hombre. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la física se ofrece en la Facultad de Ciencias, aunque en física éramos muy pocas mujeres. Entre todas las carreras, era una facultad que sí tenía un componente femenino importante. Aunque sí conozco muchas historias de discriminación, no digo que no existan, yo en lo particular no las sufrí. Y una cosa es también importante de mencionar, en la UNAM, en lo mismo gana un hombre que una mujer, hay el mismo tipo de apoyo para un investigador mujer que para un investigador hombre. Sin embargo, debo de decir que cuando aumenta el nivel de poder, empiezan a desaparecer las mujeres. Me gustaría decir que hay equidad. Sin embargo, es cierto que es fácil que otro tipo de factores afecten en situaciones. Porque, por ejemplo, yo cuando mis hijos eran pequeños, nunca, jamás acepté ningún puesto que me impidiera combinar mi trabajo con la familia. Yo he visto muchas experiencias muy difíciles para mujeres. Simplemente te comento que mi experiencia es buena. Y da la esperanza de que, a pesar de que hay muchos problemas, si generas el ambiente correcto, sí puedes conseguir igualdad. Vivimos en una sociedad que es profundamente marcada por la ciencia y la tecnología. Y es fundamental que los ciudadanos tengan acceso a este conocimiento que les permite vivir mejor en este mundo complicado y lleno de retos. Entonces, la cultura científica me parece además un derecho. Me parece que la gente debe tener derecho al conocimiento, debe tener acceso al conocimiento. En ese sentido, pienso que los investigadores, sin duda, tenemos la obligación de completar nuestro ciclo de trabajo, de alguna manera favoreciendo la apropiación del conocimiento que se produce en la investigación. Tiene que ser parte, digamos, de la ética de trabajo de los investigadores. Gracias por ver el video.